Aquí se ha cometido un crimen y estoy dispuesto a hacer lo que sé. Una obra maestra, un corte limpio en toda la yugular. ¿Quién tendría motivos para matarlo? Si merecía morir, sin duda. No voy a superarlo nunca. Si lo maté yo, no. Estamos rodeados de una panda de sociópatas asesinos. ¿Quién iba a sospechar de una embarazada? Es perfecto. La verdad es que nunca me cayó bien. No me miresi. Me enorgullece que sospechen de mí, pero no, no fui yo. ¡Zorra gótica matarratones! Para mí que ha sido la gimiesa. Sospechan de mí. Siempre con su carita y no abrote un plato. La gente habla. Es el demonio. Yo nunca le haría daño. ¿Cómo pueden acusarme a mí de algo así? Madre mía. ¿Me va a detener? Es así que la metía yo. La metía yo... Entre rejas.